saludos saludos primeramente quiero agradecer a todos los que se han suscrito al canal ya somos 265 suscriptores muchas gracias y les tengo aquí un vídeo para todas las personas que quieran aprender a leer los diagramas eléctricos hay muchas personas que son mecánicos o son que arreglan suspensiones este y no entienden mucho de lo que es la simbología en los diagramas eléctricos ya sea automotrices o electrónicos entonces primeramente te quiero enseñar aquí lo que es la simbología de la batería esta es son dos símbolos que podemos encontrar aquí como puedes ver tiene un más y un menos tiene un más y un menos y éstas son si son la simbología de la batería así te la puedes encontrar los llamas eléctricos este vídeo es para los que van comenzando y quieren aprender a leer los que son los llegamos eléctricos más adelante te voy a enseñar un diagrama eléctrico y te voy a mostrar cómo vienen aquí pues primeramente tenemos aquí lo que es la batería luego nos podemos encontrar también en los diagramas eléctricos los capacitores los capacitores pueden vender cerámica o pueden ser electrolíticos en este momento te voy a enseñar uno que es de cerámica que vendría siendo este pequeñito que es un capacitor o condensador de cerámica este los encuentras en las computadoras automotrices o en algunas tarjetas electrónicas de algún sistema y te voy a mostrar dos que son los condensadores electrolíticos y como los puedes ver este es su diseño esté pasando al diodo aquí tenemos un diodo convencional y tenemos aquí abajo el diodo emisor de luz o mejor conocido como leds aquí te voy a mostrar lo que es el diodo emisor de luz o leds que vendría siendo este pequeñito lo hay en diferentes colores porque tengo uno transparente y tenemos uno rojo este es el led y te voy a mostrar uno muy pequeño que viene en los tableros de los automóviles que vendría siendo este pequeñito que está aquí ese también es un leds emisor de luz entonces aquí tenemos la simbología del diodo y tenemos el diodo emisor de luz este le podríamos llamar también diodo pero este es un diodo convencional también te lo puedes encontrar en las computadoras automotrices y es un circuito de protección ok vamos a pasar ahora a lo que es bueno este es la simbología del diodo emisor de luz y mejor conocido como leds que vendría siendo el que te enseña ahorita este y luego de ahí vamos a pasar a lo que es la resistencia te voy a enseñar un par de resistencias que vienen diferentes puede haber en diferentes tamaños estas son las más comunes ya casi no las hay las otras son de montaje superficial entonces estas resistencias son varias acá tengo una sola y vienen diferentes colores dependiendo la franja en los colores es la resistencia que el valor que indica la resistencia entonces a cada un lado tenemos el potenciómetro o resistencia variable esta es la resistencia que vendría siendo esta de aquí una resistencia normal y esta es una resistencia variable la resistencia variable la resistencia variable vendría siendo este es una resistencia variable y en el sistema automotriz la resistencia variable te la puedes encontrar en los en el pedal electrónico del acelerador te la puedes encontrar en los en el tps te la puedes encontrar también en el volumen del radio ese botón hay que una resistencia ahí vendrían todos estos símbolos todos estos símbolos este tienes que aprenderte los para el momento de que tengas una falla eléctrica o electrónica sepa diferenciar cada uno de la simbología para tu interpretar los diagramas vamos a pasar a la siguiente hoja y aquí aquí en este momento nos vamos a encontrar el fusible el fusible aquí tengo varios fusibles para mostrarte este todavía mostrar varios porque ven diferentes colores estos son unos fusibles convencionales hay más grandes hay más pequeños pero este de 20 el rojo de 10 el verde de 30 ese es el fusible y este símbolo también lo que te vas a encontrar es la famosa tierra o grump o masa así así estas son las simbologías que te puedes encontrar en la tierra en los diagramas eléctricos posteriormente vamos a pasar a lo que es el relay o relevador aquí tengo un par de ellos tengo estos tres también te los puedes encontrar de cinco patas de cuatro patas de cinco patas de cuatro patas hasta de más patitas entonces dependiendo las patitas va a ser la lo que es su simbología por ejemplo este de cuatro puede haber de cinco puede haber de más pero este es este sería la misma simbología no más cambiarían lo que son las patas o traería dos dos de estos dos bobinas también es muy importante este es un switch y esto es una bobina entonces también nos podemos encontrar el foco de uno o dos filamentos y tenemos un foco la simbología de un foco y de dos filamentos de un filamento y dos filamentos sería el foco el motor el motor como puede ser un ventilador el blower del aire acondicionado también puede ser la bomba de gasolina este es su embología vamos a pasar a la siguiente hoja y aquí podemos encontrar el interruptor el interruptor o switch aquí es de de uno de una salida aquí sería dos salidas puede haber hasta de tres o de cuatro salidas este ya casi no lo vas a ver es el distribuidor vendece en una rueda y dependiendo los cilindros serían los cuatro o seis o ocho este ya casi no lo vas a ver pero lo quise anexar aquí lo que es también la bobina o coil este estas son si son biologías dependiendo la bobina entonces sería la bobina la bocina que puede ser el claxon o alguna la bocina de la alarma del carro este la bocina de los del estéreo este es una biología y el voltaje este no te lo puedas encontrar en los diagramas eléctricos o puede ser que sí pero regularmente no está más que nada este está en el multímetro este es la simbología de la corriente continua o corriente directa y esta es la corriente alterna entonces más adelante vamos a ver esto bueno esto es para para que ustedes empiecen a familiarizarse con lo que son los los diagramas eléctricos este les ombología luego de ahí vamos a ver más símbolos todavía de conectores de empalmes de muchas más cosas esto es lo más básico que yo les puedo enseñar ahorita más adelante les voy a mostrar más lo que son más diagramas o algún diagrama que pueda imprimir y ahí estarlo estudiando entre pueden ver el vídeo varias veces para que se los graben o pueden tomarle una screenshot para que vean este espero les guste el vídeo suscríbanse al canal activen la campanita compartan darles un like y nos vemos en un próximo vídeo de rb automotriz para que ustedes sigan aprendiendo de lo que es la electrónica y la electricidad automotriz y un poco de mecánica también porque no me despido espero que estén bien y hasta la próxima saludos